¡Saludos nintenderos! Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Switch está al caer y queremos hacer un repaso a uno de los apartados más importantes del juego, que hacen que valga su peso en oro, su diseño de niveles y la relación entre ellos. Si nos remontamos al Donkey Kong Country original, vemos que pasamos por un montón de entornos diferentes, aunque muchos de ellos se centran en la naturaleza. Tropical Freeze recupera esto, pero además evoluciona y lleva el diseño de niveles aún más alto. Además de que en los propios niveles podemos encontrar una cohesión entre los elementos, estos interfieren en la forma en la que se juega, todo calculado al milímetro y con miras a provocar una reacción en el jugador. Este es el gran avance de Tropical Freeze, perfeccionando la fórmula de Donkey Kong Country Returns. Llegamos a un punto en el que no solo se desafía al jugador a superar un nivel, sino que se pretende despertar la curiosidad, la sorpresa o la admiración usando tanto elementos gráficos como jugables. Vamos a echar un vistazo a alguna de las fases para explicaros a qué nos referimos. El nivel 1 del mundo 2 está basado en un pueblo con molinos. Podemos encontrar árboles con hojas marrones y si miramos bien el entorno del fondo, podremos ver estatuas de búhos y la gran montaña donde se encuentran los enemigos. Este nivel utiliza las plataformas de muchas formas diferentes, primero siendo las plataformas las que se mueven, después siendo Donkey Kong catapultado hacia arriba por las plataformas y por último una combinación de todo, llegando al interior de un gran molino con engranajes y cajas de mercancías. También tenemos nuevas y únicas mecánicas que implican campanas, plataformas que se rompen al pisarlas y zonas ocultas por hojas. La fase B del mundo 3 tiene como tema los espinos y la vegetación salvaje agresiva. Aquí se incluyen como nuevas mecánicas plataformas que aparecen de forma espontánea en forma de vegetación. En un principio los espinos gigantes se mantienen estáticos, pero luego tendremos que esquivarlos en los barriles. Como veis en esta pantalla el tema elegido no evoluciona demasiado pero sí que incluye mecánicas únicas que no se vuelven a utilizar en el juego y da personalidad a cada nivel. Nos vamos a la pantalla 3 del mundo 4, una preciosa fase acuática donde se resaltará en color la ropa de los protagonistas. En esta fase tendremos que combinar la supervivencia acuática con la iluminación del escenario y esquivar medusas y otros peces que flotan por el agua. Cuanto más nos adentramos en el fondo marino, en el entorno aparecen diferentes estructuras, luminiscentes tanto en primer plano como de fondo. También aparecen mecanismos que iluminan las distancias y provocan modificaciones en el entorno. En la parte final nos adentramos en una gruta bajo el mar, con agua cayendo del techo y lleno de erizos marinos, para llegar al barril de salida rodeado de medusas en el fondo marino. Como veis las fases no están creadas con el único fin de ponérselo difícil al jugador, sino que pretenden que, a medida que avance, vaya descubriendo nuevas formas de jugar, se sorprenda con elementos del entorno e investigue por su cuenta y sin prisa. Esto es en gran medida algo que ya se ha puesto en práctica en dos títulos recientes de Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, aunque en esta ocasión se reduce a dos dimensiones. Pero va más allá, los propios mundos del juego también cuentan una historia a su manera. A pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, las fases, su orden y contenido no están dispuestas al azar. Pretenden tener cohesión relatando una pequeña historia, como si Donkey Kong y sus amigos vivieran una aventura lineal. Vamos a tomar como ejemplo el mundo Cumbres Otoñales del juego. A simple vista podemos ver que se trata de una isla boscosa, con una gran gruta con forma de búho en la zona superior. Abajo tenemos la pantalla Molinos Molones, que representa un pequeño pueblo con molinos. A continuación abandonamos la zona urbana y tomamos a Rambi para atravesar las últimas plataformas de las afueras. Nos metemos después en otra aldea, aunque está tomada por el enemigo y sus tubas gigantes, que provocan ráfagas de viento. Seguimos subiendo y tenemos el aserradero, posiblemente donde se crean la mayor parte de estructuras de la isla con madera. Más arriba y sin miedo a las alturas, los pingüinos disfrutan de las vistas desde sus globos. Y en el siguiente nivel, se lo pasan pipa tirándose en tirolina hasta el pueblo. Finalmente llegamos a la guarida secreta de los búhos, con una batalla contra el jefe que nos desplaza aún más arriba. Como veis, el mundo en sí mismo se trata de una ascensión y está construido de forma que tenga sentido y coherencia entre cada una de las fases. Otros ejemplos también interesantes son el mundo 3, donde en una fase caen rayos y en la siguiente está todo en llamas. El jefe del mundo 1 utiliza como carpa del circo los paracaídas del avión de Donkey Kong. Aunque el caso más curioso es el del mundo 5, donde se muestra nivel por nivel el proceso de fabricación de helados, desde que se recoge la fruta hasta que se obtiene el producto. En Donkey Kong Country Tropical Freeze nada se ha dejado al azar. Retro Studios ha trabajado cada detalle para que esta historia sea única, sus mundos estén llenos de vida y el entorno tenga un carácter tan inolvidable como el juego original para Super Nintendo. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, dad a me gusta y suscribiros para apoyar el canal. Un saludo nintenderos y hasta la próxima.